Queridos amigos de TV y Novelas, queremos invitarlos a que se rían un poquito con nosotros en esta divertida entrevista que tenemos y en nuestra sesión de fotos, ¿verdad? Sí, estuvo muy divertida, tanto la entrevista como las fotos y para que nos conozcan un poquito mejor. Guapo, ¿por qué estuviste tan nervioso? Porque yo no digo esto. Sí estás guapo. Bueno, pues estar guapo y nervioso a la vez. Gracias, adiós. Si tuvieras que identificarte con un platillo, ¿con qué te identificarías? Con el arroz. ¿Por qué? Porque es sabroso, calientito, nutritivo y se puede disfrutar. Yo creo que eso es lo más importante. El arroz es un platillo que puedes saborear y disfrutar de muchísimas maneras. ¿Cuál es el momento de nuestra vida cotidiana en el que más te desespero? Cuando tenemos que ir a comer a un restaurante y siempre de la vida llegamos tarde porque no calculas bien tus tiempos para arreglar. Si tuvieras que desprenderte o de todos tus zapatos o de todos tus perfumes, ¿qué escogerías? ¿Desprenderme de todos mis zapatos o de todos mis perfumes? O sea, ¿por qué me tengo que desprender de eso, no? Creo que de mis zapatos. ¿Cuál es el platillo favorito que yo te preparo? Quesadillas para cenar. Porque no hay mucho por donde elegir tampoco. O sea, lo tengo fácil. Queda una semana para que se acabe el mundo. ¿Cuál sería el destino al que irías por última vez? Hawái. ¿Cuál es el momento donde te ha dado más vergüenza estar conmigo de las cosas que me atrevo a hacer? En el corte inglés en España, cantando como loca, como soprano y todo el mundo mirando y yo huyendo de ti y tú persiguiéndome. Si pudieras cambiarte el nombre, ¿por cuál te lo cambiaría? No me cambiaría jamás mi nombre porque es único, original y diferente. Y además, mi padre lo pensó tanto, que creo que me dio una personalidad muy única. ¿Cuál es el mejor piropo que te he dicho? Me caes bien. Ese es el mejor piropo. Cuando le digo que me cae muy bien. Eso es lo que más me gusta. De todos mis defectos, ¿cuál es el peor? ¡Ah, chispe! ¡Ah, chispe! Diría que... No es un defecto, también es una cualidad. Vamos, yo no. No, diría que a veces eres muy ingenuo para muchas cosas y entonces hay veces que no te das cuenta que hay personas que igual tienen una intención oscura contigo y tú no te das cuenta. Y tengo yo que venir a decirte, pa, 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 baby, ¿qué no ves? ¿Por qué te gusta tanto traerme flores porque sí? Porque me gusta sorprenderte. Y volviendo a lo de que no somos convencionales, como no nos gusta celebrar las fiestas generalistas, estas tipo San Valentín y así, me gusta que un día porque sí te traiga unas flores que no te esperas y ver tu cara de... ¿Tú me engañaste para que me casara contigo? ¡Obvio! Que te amo más que nada en el mundo y que, bueno, que este año, como decías, este año que ha sido intenso, es una buena palabra para definirlo, creo que eso lo ha hecho que demostrar que nuestra relación está a prueba de bombas y, nada, pues que sigo queriendo pasar el resto de mi vida contigo y siendo así de feliz. ¡Gracias!